Saber dónde estás y cómo estás Quisiera Si te acordarás hoy de mí Fuiste el primer amor, mi vida entera Ya nunca podré olvidarme de ti Debo hacerte una confesión sincera Yo sigo esperándote como ayer Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Saber dónde estás y cómo estás Quisiera Si te acordarás hoy de mí Cada noche sueño que tú estás conmigo Que vuelvo a sentir tu voz y tu piel Tan pequeña es, tan frágil es, tan frágil es Sin ti lo sé, tan frágil es, tan frágil es, tan frágil es Tan frágil es, tan frágil es, tan frágil es, tan frágil es Saber dónde estás y cómo estás Saber dónde estás y cómo estás Quisiera Quisiera Si te acordarás hoy de mí Fui Fuiste el primer amor mi vida entera Ya nunca podré olvidarme de ti Gracias.